¡Muy bien a todos chicos! Soy Nefarius, bienvenidos a un nuevo vídeo, 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 no vídeo de la serie de Sky Vlogs de Hypixel. Hoy chicos, como os prometí en el anterior episodio vamos a bajar a la mina de diamante, os lo voy a intentar por lo menos y para ello vamos a ir preparados, obviamente no voy a ir así con estas tintas obviamente vamos a ponernos, vamos a prepararnos para la ocasión he puesto hace poquito, porque esto lo he dado a continuación de la anterior así que no sé qué va a pasar con el palo, no sé si lo vais a pujar, si no lo vais a pujar no lo sé, no lo sé, no sé la verdad, tengo miedo, tengo miedo vale, vamos a dejar todo el dinerico aquí y nos vamos a encantar las cosas obviamente no voy a ir con las tintas que llevo ahora, porque me van a pegar un y me van a mandar al lobby, cosa que no quiero, así que vamos a ir a la zona de encantamientos que si no me equivoco estaba allí detrás, sí, exactamente allí detrás vamos a esa zona, nos vamos a equipar, vamos a encantar la espada, vamos a encantar la armadura y vamos a bajar a por los zombies, ¿qué ahora que lo pienso? si no me equivoco, este hombre hola, si quieres sobrevivir necesitarás almas fuertes y para tu suerte tengo algunas vamos a ver, me está atrasándolo bien hola, buenas tardes caballeros ¿qué me está atrasando este hombre? hola caballero, ¿qué quiere de mí? ¿qué quieren de mí? ¿qué queréis de mí? no me rodeáis, por favor gracias no sé qué quieren de mí ¿quién me ha tirado un casco de diamante? ¿what the fuck? que no uso cascos, que no puedo usar cascos me están, me están, me están no lo voy a vender, no quiero que me regalen nada no sé si será un suscriptor o no pero, 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 no, no quiero cogerlo ahora mismo vale, vamos a vender todo esto qué susto, loco vamos a vender eso, vamos a vender la antorcha vamos a vender esto y nos vamos se han ido, se han ido vale, perfecto es perfecto, no miraba si vendía una espada sí, 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 este vende espada ah, mira, mira ah, este, esta, esta espada hace 100% de daño a los esqueletos a los weeders, a los zombies y a los zombies pigman zombies esqueletos pues me la voy a comprar ya, a ver si me la voy a comprar voy a perder el bonus este voy, ay, no, no voy a perder el bonus este de la velocidad pero bueno, puedo hacer así y me lo pongo, ¿sabes? y voy mucho más guay ah, flower house ah, mira, aquí en un momento librería hola, buenas tardes, cabero bienvenido, bienvenido a la librería la librería es un sitio donde tú puedes encantar cosas comprar cosas de encantamiento y libros para encantar yo sigo en el chance de click vale, que sí, que puedes encantar que sí, que ya lo sé muchas gracias, caballero ah, posito, se puede comprar por eso hola hola se puede comprar pocinos de encantamiento 1900, tú, suerte, ¿no? quiero, muchas gracias, caballero pero no me interesan vamos a encantarnos todo por cierto, ¿qué ha sido eso? eso me acaba de dar mucho más rollo a ver, me voy a poner un poquito aquí que es que si no cada vez me aparto más y cada vez se me ve menos porque no puedo encantar la armadura aquí vale, eh, 6 levels tío, no voy a encantar con 6 niveles porque si en canto de estrella me quedo sin nada 2 levels 4 levels que no voy a encantar con cuántos niveles no puedo, aquí, protección 1 mira vale, protección 1 ah, mira, miren, cumple toda la misión si no me cuenta vale, protección 1 por aquí el casco protección 2 no, seguro que por un nivel también encuentro protección 1 mira, protección 1 vamos a ir full protección aquí 7 niveles pero ¿qué me estás contando, hermano? es usted un ladrón, eh es usted un ladrón no quiere ser yo que lo diga pero es usted un poco ladrón protección 1 vale y las botas feeder falling no el feeder falling es para reducir la caída el daño de caída y aquí está vale pic, pic vale, vamos full encantados esto es un avance, ¿vale? es un avance y yo creo que lo vamos a necesitar bastante además a ver, la espada scavenger no sé, no me acuerdo qué era charnes, charnes pero yo quiero ahora un encantamiento decente ahora sí charnes 1, no smite 1 uff, knockback no charnes no bueno, sí, a ver, charnes sí pero no ahora mismo no quiero algo más telekinesis, no vein of altrux uh, experience hmm experiencia lo mejor, no uy, looting 1, tío hola, looting no sé si se venía súper bien nada, pero vamos a encantarla con charnes, ¿no? vamos a encantarla con charnes a un nivel telekinesis scavenger charnes 1 aquí charnes 1 charnes y smite charnes o snite yo creo que charnes, ¿no? vale, pues la vamos a poner con charnes 1 oye, haz un un poquito más de porcentaje de daño un 5% oye, creas o no ese 5% lo vamos a agradecer ahora sí vámonos a matar los bichos vamos a intentar bajar en la mina todo lo que podamos y para ello primero de todo vamos a necesitar llevarnos un pico de metal porque os recuerdo que el diamante solo se puede picar con un pico de metal así que vamos a venir aquí y vamos a crear un pico de metal en un momento que encima ya tengo los palos preparados vamos a hacer así y creamos un pico de metal pico de hierro exactamente eso es lo que yo quería porque esto es de ah, que es de hierro este, tú ala, me pensaba que era de piedra me pensaba que era de piedra oh F bueno niños miradme a los ojos es posible espérate es posible que papá no vuelva hoy pero si no vuelvo recordaros que os podéis ir con el tito, ¿vale? ¿qué hora es el tito, Arefa? no sé tendremos que buscar a un tito vale, niños recordad sobre todo si no vengo no lloréis por mí adiós, chicos os querré siempre casi me caigo venga, vámonos para abajo a ver zona de mina para allí ostras, tengo miedo en verdad, ¿eh? tengo miedo porque hombre, he de decir que la otra vez que estuve yo no iba tan preparado como ahora porque voy muy bien preparado me diréis que no o sea, boito guapo mírame encima con esa sonrisita que me sale esa sonrisita que tú la ves por la calle y dices oh, Dios que me sonaba tan sexy tan increíble mira, mira, mira qué sonrisita mira qué sonrisita mira qué sonrisita que llevo así es imposible así es imposible que hagamos un mal papel estamos fastidiados ¿verdad? All Might All Might mírame mírame All Might ¿tú crees que estamos fastidiados? no, la verdad vale, pues vamos a intentar que no vamos a intentar que no hola, buenas oye, por cierto ¿quieres ir a tu verano 17 y sus distintos ahí? ah, que hoy no trabajas no, pues nada oye este es el tío ese que le cogimos el pico y al final nunca nos lo agradeció está en tu villager aún tengo que hablar con un montón de villager pero bueno, ya lo haré Deep Covers, chavales vamos allá uf, 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 uf uf vamos a intentar llegar a la zona de diamantes ¿vale? y lo y nos plantaremos ahí pero ya os digo que los bichos de la zona de diamantes me pegan así y me lo explican tres veces, eh vais a ver vais a ver la risa que me voy a pegar la de veces que vamos a morir pero bueno con confianza y con el corazón de las cartas podremos hola, buenas tardes operador ¿nos podrías bajar hasta la zona de lápiz lazuri? muchas gracias vale, el otro día los bichos nos daban pal pelo pero bueno mira, tres golpes vale, de tres golpes nos cargamos a los zombies ok me vale te lo compro te lo compro además bastante vamos a dejar ese zombie ahí tenemos que buscar la bajada ¿vale? chavales ahora empieza ya la aventura vale, vale dos corazones nos quitan dos corazones los zombies vale, bien oh, oh mira, mira pantalones de ole chavales pantalones de de lapiz lazuri ¿veis? esto es lo que os dije el otro día que los bichos estos te dan una probabilidad de que te den pantalones y cosas del equipo de lapiz que va súper bien para para pillar experiencia mirad mirad lo que pone cuando tienes por cada parte de este equipo te da un 50% más de experiencia cuando picas un un ore de algo así que eso va perfecto ore chaval rare item y todo madre mía madre mía no puedo estar más contento por aquí se baja oye perdone caballero para bajar no vale es la primera vez que veo que me he dado un rare item que nunca me lo habían dado vale, he dado la vuelta hombre, ¿qué pasa? oye, ¿no te importaría indicarme cómo se baja la zona de diamantes, no? no vale el caballero y usted las ramblas perdone no vale pues estamos fastidiados a ver, por lo menos no nos matan tan rápido como nos mataban el otro día también te digo vale, si no nos dan lo hacemos perfecto ¿será por aquí? ¿será por aquí? no, está aquí se sube aquí es donde se llega pues no sé cómo no sé cómo bajar ¿por ahí quizás? eh ah, no pensaba que ponía otro rare drop, tío ole, pues a lo mejor estos pantalones no rentan más menos de 35 de defensa esto no está 28 pero está encantado con protección yo creo que el encantamiento de protección es mejor, ¿no? ah, mira, mira, mira vale, vale, vale chavales zona de red zone zona de red zone vale zona de red zone, chicos muy importante cuidado mina peligrosa pigmen den el pozo de pigmans eh hay pigmans alrededor vale los pigmans como ya sabréis todos si tú les pegas te vienen tosa por ti pero si no les pegas no pasa absolutamente nada así que yo no voy a pegarle a ningún pigman vale, caballero eh si no le importa yo paso por aquí eh paso si que no quiero que me peguen no quiero que me maten la verdad no quiero perder ciento y pico de pasta el otro día ya perdimos bastante eh hola hola que tal operador vale, ya va a desbloquear lo de esto perfecto lo de red zone no voy a pegarle, ¿vale? si lo pruebo nefale no le voy a pegar a ningún pigman no quiero probar el daño que tienen ni el la golleja que me van a pegar como uy, la leche ni la golleja que me van a pegar como como les pegué también os digo que no me hace mucha gracia porque de vez en cuando se les va la pinza a los pigmans y te pegan así que no quiero no 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 quiero uy, es esta poca vida no, 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 no no voy a pegar no voy a pegar nefale, tienes que pegar no, 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 no si, nefale un golpe un golpe no, 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 no no, 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 no no quiero perder no quiero perderla no quiero perder la vida oh, mira, mira un un alma vamos a pillarla vale, tenemos alma ole y por donde bajo por aquí perdón oh, por aquí tiene pinta, ¿no? diamantes oh, esmeraldas esmeraldas mira, por aquí es verdad, chavales que antes de los diamantes estaban las esmeraldas ole 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 esmeraldita que me llevo para casa para casa me llevo las esmeralditas me llevo las esmeralditas voy a pillar lo que viene a ser suficiente esmeralda para pillar vale, eh, importante creo que las esmeraldas es lo que más renta ahora mismo pero, pero eh, como con este a ver en la otra cuenta que tengo yo está centrado en el farmeo de esmeraldas ¿vale? porque diréis nefa, ¿por qué slime hill? eh, eh pozo de de slimes dirás, nefa, ¿por qué tienes puesto los minos de esmeraldas en la otra cuenta? y os diré el por qué hay una armadura aquí al final del todo que es esta que ya la tengo desbloqueada la cual nos dice lo siguiente eh, esmerald armor helmet te aumenta un punto de vida más uno de defensa por cada tres mil esmeraldas que hayas picado máximo trescientos y entonces eh, yo en la otra cuenta en el otro porfil que tengo lo tengo todo puesto en perfiles de esmeralda o sea, tengo todo full, full, full esmeralda así que yo creo que nos va a rentar más esta ir full, full, full diamante para hacer la armadura de diamante también porque hay una armadura que es así también super cheta que es de diamante y yo creo que nos va a rentar más que la de esmeraldas la verdad sinceramente o por lo menos si quiero la de esmeralda la puedo farmear con la otra cuenta y así tenemos el doble de farmeo ¿vale? chavales 50.000 de IQ otra cosa no pero para estas cosas sí que creo que tengo una buena cabeza ya sé que tengo una buena cabeza de todas formas pero me habéis entendido por lo cual tenemos que pillar 80 haremos un minion obviamente de esmeralda para tenerlos todos y el minion son bueno, bueno espérate, espérate a ver cuánto daño le hacemos el slime vale, muerto no hace mucho daño el minion son 30, 40 60 80 vale, necesito 80 esmeraldas tengo 37 vamos a picarlas poquito a poco con cuidado 40 41 uh shit vale, me tiré en tres corazones no me va tan instant perfecto uy, que me ha disparado me ha disparado el tío de sabero, ¿no? vale, con cuidado 42 43 44 fauna uy, 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 uy muchas gracias caballero ulo vale, ese slime es el que os voy a decir ese sí que creo que nos mató con golpe y si pegan unas castañas que no quieren dos 45 hemos quedado que eran 80 esmeraldas, ¿no? aquí no habrá una fairy soul tiene pinta, ¿no? no estamos pillando un montón de nivel también os digo, ¿eh? ya vamos a necesitar niveles con la tontería bueno, si con la tontería verás tú que hoy nos hacemos todas las todas las estas olo, olo, olo vamos, vamos, vamos a poner, a poner, a poner me ha quitado seis corazones, chaval el loot, el loot, el loot o sea, no he pillado nada de loot, ¿no? no ah, no, no, no lo he vuelto a poner lo he vuelto a poner vale, me voy, me voy bueno, hemos pillado las monedicas oye, si no muero hoy yo creo que me merezco un like que flipas, ¿eh, chavales? si no morimos hoy yo creo que nos merecemos un like pero a vos como mi cabeza de grande 54 necesitamos 25 más vale mira, vale ya tenemos el minón desbloqueado nice, nice, nice vale, con cuidado buah, la que me ha dado buah, ahora nos mata, ¿eh? ahora nos mata no, 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 no voy a pegar no voy a pegar más vamos a ir con cabeza sobre todo con cautela que no quiero que me maten, tío la verdad, sinceramente creo que se baja por ahí, ¿no? tiene pinta en plan, si están todos los smile slimes ahí vale, 6 corazones ahora me mataría de un golpe vamos a esperarme de corazón vale, ahora ya no me mataría de un golpe vale, muerto nice vale, vale, pasamos pasamos, pasamos por aquí se baja no creo que lo estoy dando vueltas 61 nos faltan 19 esmeraldas una vez ya pillemos desbloqueamos esto ahora ya podemos ganar dinero podemos hacer bastantes cositas guays 22 vale, esto por aquí hola, un slime vale, vale, vale esto es importante importante, importante importante matar a este land, chavales si tiene el nombre morado significa que va a dar un loot especial no, no, no me lo robe no me lo robe no me lo robe vale, vale para mí, para mí ¿he pillado algo? sí, sí me da una runa vale, las runas son lo que os dije que podías añadirle a tu armadura y esto lo que va a hacer es que salgan chispas de nuestras botas es que dirás nema, pero eso es una eso no es nada es una mierda yo ya, pero me hace ilusión vale, me hace ilusión matarlo porque encima son muy complicados de encontrar los bichos que tienen runas ¿cuántas llevo? llevo 60, 70 vale, tenemos que picar 10 emeraldas más uff, esta zona se complica, eh yo diría que por aquí ya es la zona para bajar por la cantidad de slimes que hay ¿no? o es por aquí es por ahí tenemos que agarrarnos a este uy, 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 uy qué talegazo me ha pegado qué talegazo me ha pegado me lo ha explicado calla, aquí hay otro calla, aquí hay otro hay otro ahí no se mueve, ¿no? yo qué nervioso me estoy poniendo vale, 9 necesitamos unos poquitos de esmeraldas más, eh está bugeado, está bugeado no se mueve, no se mueve vamos, vamos, vamos vamos, pilla la esmeralda pilla la esmeralda y yo vale, pillamos esto por aquí, perfecto pillamos esta esmeraldita por aquí pillamos esta esmeralda ahí arriba uy, no me la juego en verdad, eh completamente innecesario no me la juego aquí por vosotros para que tengáis un vídeo épico mira, me ha empujado uno por el palo chavales, primera puja me ha empujado uno por el palo vamos estamos más cerca de hacernos millonarios si quieres morir toma lobby vale, yo creo que es por aquí, eh yo creo muy fuertemente que es por aquí la bajada vamos a picar lo que nos falta ansias que es una ansia es por aquí tiene toda la pinta, eh tiene toda la pinta que estamos a punto de llegar a la mina de de diamantes compañeros uy, uy, uy espérate, espérate, espérate vamos a hacerlo bien poquito uff poquito a poco vale, creo que ya tengo los ochenta esmeraldas ¿no? sí, vale sí diamantes diamantes vamos vale, vale chavales, hemos llegado a la zona hemos llegado a la zona vale, aquí ahora sí que sí que esta zona se pone súper mega difícil vamos a pillar nuestro primer diamante uy diamantes vale, vale esta zona, chicos esto sí que esto ya hemos descubierto ya la zona no, sí tenemos reserva vale, reserva de diamantes mira, mira, mira qué diamantes vamos a probar pero si no alguien ¿por qué me dejó sin vida? ¿pero qué te ha pasado al bait? dios la que me ha dado chavales la que me ha dado si me ha dejado todo tío eso me ha dejado un corazón tío, no quiero no quiero perder toda la pasta ¿no tengo el banco portátil? no, tío no lo he bloqueado aún all bait estamos fastidiados tú lo sabes, ¿no? a ver chavales tenemos un problema aquí salen aquí salen diamantes o sea, nos podríamos quedar aquí farmeando esto el problema es que si nos por lo menos eh, os lo juro estos bichos a mí siempre me han matado un golpe o sea gracias que no me matan un golpe también os digo, ¿eh? porque estos están extremadamente chetados gracias que estos pavos no son uy, hay un esqueleto ahí el esqueleto dispara de lejos vamos a pillar aquí diamantes necesitamos lo mismo 80 diamantes si empezamos ya con los 80 diamantes ya podemos avanzar un montonazo pero claro nos falta poder pillar ponernos de aquí vamos a ir a por el esqueleto el esqueleto yo creo no lo cargamos toma al lobby, ¿eh? que te ha gustado, ¿eh? te ha gustado esqueleto, ¿te ha gustado? esto, como no se puede mover de ahí jejeje jejeje brigao es que no te puedes mover de ahí vale, vale, vale nos vamos vamos a movernos rápido vamos a movernos rápido uy, que viene, que viene que viene, que viene que viene vale, poco a poco poco a poco sin prisa pero con cautela y precaución vale, vamos a picar diamantes, diamantes no más tanta experiencia uff vale, hay un esqueleto aquí el esqueleto porque los cortos podemos ¡ah! no, no, no vale, vale bien, bien, bien madre mía como no se me ha escondido como se me ha echado ahí al hibri uff, uff vale, vale vale, picamos no, 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 no por aquí por aquí, por aquí por aquí oh, esta es la zona vale, espera, espera sigue, sigue, sigue ¡ah! ¡ah! ¡vale, vale! hemos llegado a la zona final chavales esta es la zona final ¿vale? esta es la cuba final que esta sí que nos vamos a quedar aquí en la puerta ulu, ulu, ulu lo de bichos que hay santuario de obsidiana chavales estos bichos esto te mete un meco este hombre de aquí te pega un golpe y te borran el personaje casi o sea, eso pega unas castañas que no queréis dos pero si queréis farmear diamantes os recomiendo esta bajadita de aquí chavales la zona en la cual comunica la mina de de la reserva de diamantes con el santuario de obsidiana es lo mejor para pillar diamantes mirad, mirad, mirad mirad que preciosidad picas aquí uno dos y tres y acabas de picar este te giras y tienes otro aquí y tienes estos aquí arriba y picas este y dices bueno, pero claro habrá un momento en el que te quedas sin vale picas este picas este picas este y picas este te giras y ha vuelto a aparecer picas este nos han echado del servidor en serio que nos han echado del server chavales no me lo estoy creyendo y no hemos podido picar todos los diamantes no me lo estoy creyendo tío hay muchas veces que hay poquita gente entonces bueno, poquita gente o que hay demasiada gente y se juntan los servidores para para que haya más o menos la misma cantidad de gente nos han echado del servidor pues yo creo que vamos a tener que volver ¿no? sí, voy a volver tres dos uno vale compañeros estoy otra vez en la zona he usado el teletransportador para venir hacia aquí y vamos a volver a intentar bajar donde estábamos justo corre salte izquierda derecha aquí va maravilloso madre mía sí, es que de verdad que es que yo valgo para esto a ver si esta vez no me echan del servidor mira, mira el esqueleto ese que lo veo subiendo ven aquí te lo voy a explicar ven aquí que te lo explico reviento con la espada ¿eh? ¿qué? ¿queréis pelea? ¿quieres pelea? ven aquí ven aquí no, no, hay otro ¿quieres pelea? ¿no? ¿ahora qué? ¿eh? ¿quieres más? venid venid a dar los dios conmigo lo primero que vamos a hacer según llegu según lleguemos a casa va a ser hacernos un libro ¿vale? de una mesa de una mesa de encantamientos para encantarnos ya las cositas para empezar a subirnos los niveles de encantamiento y demás ¿vale? que yo creo que es lo que más vamos a necesitar así que eso va a ser principalmente los dos primeros diamantes eran dos diamantes tres de obsidiana son cuatro son cuatro de obsidiana ¿verdad? si no logro recordar mal no, yo creo que los cuatro de obsidiana los dejaremos para el próximo día porque uff uff lo que meten los bichos estos aunque podría intentar picar ese no te vas no te vas no te vas sale vaya eso es porque la armadura que lleva el chico este transforma la lava de sus pies en obsidiana vale, a ver necesitamos 80 80 diamantes oye, pues hemos bajado muy bien y no hemos muerto que es lo que hemos impresionado sinceramente pensaba que iba a morir muchas veces estos bichos de aquí abajo ya sí que te matan de un golpe y yo no he de guardar en casa es que soy un maldito genio es que cuando digo yo que soy inteligente y soy una persona súper cuidadosa con el dinero y demás uff 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 pero que te pasa que te reviento que eres a tu amigo a tu amigo a tu amigo también tengo para tu amigo mira, mira, mira a tu amigo el otro pues me lo ha explicado me ha matado un golpe tío, hemos perdido 500 de pasta fuck bueno, a ver tampoco pasa nada 500 al fin y al cabo tampoco es mucho pero no, eso ha sido muy ilegal ese golpe ha sido un golpe abajo a ese se lo ha cargado uff entretelos con él entretelos con él tío, yo que decía guau, no lo hemos pasado todo perfecto no hemos muerto ni una vez mentira mentira la que no ha mandado chaval pues vendremos especialmente es que lo quiero hacer ahora a ver si cárgatelo cárgatelo porfa cárgatelo vale, cárgate sí también cárgate no caballero por favor por favor ayúdeme señor usted que es tan fuerte y es tan guapo y tan sexy porque es capaz de hacer uno por picar cuatro obsidianas claro, necesito cuatro obsidianas no voy a poder hacerlo tío oh shit oh shit claro, es que podría picar la de que el chico el tío este pero creo que no no sé si podré tengo que bajar ahí pero es que yo creo que ahí me van a dar un talegazo y me van a mandar para el lobby si me matan una vez más o sea, voy a intentarlo vale pero si me matan una vez más nos quedamos arriba y empezamos a crecer las cosas de diamante arriba y ya nos haremos la armadura y eso vale porque yo creo que nos va a rentar más una armadura de diamante encantada aunque sea protección uno que la armadura de metal que llevo oh, que me ha rozado chaval que me ha rozado la flecha yo después de que sepa un matazo de un golpe yo ya no sé a ver vale, necesito dos más para ir bien pero vamos a hacer un poquito más esto sería para hacer el minion vamos a intentar hacer los minions y luego ya con un número solo los minions y ya lo demás el dinero a mí me llueve o los diamantes a mí me llueve vale, voy a intentar picar no me lo creo que me lo cargo vale, había esmeralda ahí abajo había esmeralda ahí lo he conseguido sí me cago en la leche tío pero que les pasa a los zombies que están buchetados 256 he perdido vale, pero por lo menos mira, mira, mira madre mía que te he perdido mantitos y que esmeraldita es que miradito que tengo yo vale, pues vamos a hacer los minions y ya cerramos el episodio pero vamos de cabeza que los quiero hacer a ver primero de todo necesitamos un poquito de madera uy, creo que no tengo nada de madera, ¿verdad? no, efectivamente no tengo nada de madera vamos a aprovechar vamos a ir un poquito dentro del bosque necesitamos un poquitito ah, pero aquí abajo había madera si no me equivoco si no creo recordar mal jejeje jejeje este juego me va a hacer farmear de más a mí no primero con mis 5000 de IQ mmm necesitamos ya por madera o puedo comprarla en el poblado porque no me apetece mucho ir a picar a la madera que no a vosotros tampoco no, a vosotros tampoco ves exactamente hola buenas tardes caballero ¿me podría usted vender por favor? un poquito de maderica gracias buchara sea buchara sea caballero y este y este y este tuchetado chaval mírate esto dragon helmet wish dragon helmet aspect of the madre mía madre mía me va a tuchetado hermano oh, oh, oh pero ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? está loquísimo está loquísimo dámelo todo dámelo todo en la cara dragon del pez encantadas pero ¿por qué me dan cosas? ah, ah, ah no no robéis mis cosas son mías son mías son mías son mías es mío es mío es mío todo jejeje ostras tú ¿no seréis yoquito todo agarrao, no? es mío es mío es mío es mi tesoro es mío todo es mío es mío es mío es mío no seréis aquí el Gollum de Hypixel ¿no? bueno, vamos a guardar esto aquí vamos a guardar la agenda pero es que nos ha dado que creo que no nos van a servir para mucho está encantada la vendo por pasta chaval la voy a vender por pasta la voy a vender que aunque quieras o no me va a servir para tener algo de dinero por principio a ver hola, buenas tardes caballero le vendo esto por 200 me vale 160 oh ¿listo? eso lo vendo suba hasta luego ¿dónde saca yo eso? no lo sé lo voy a guardar eso creo que es para hacer una armadura totucha no sé para qué es pero yo lo voy a guardar que por cierto lo podría haber guardado en el ender chest en un subprincipio pero aquí se va a quedar vale, vamos a hacer los uy, uy, uy bueno, mira dejadme en los comentarios a ver qué carajo qué se hace con eso a ver primero de todo necesitamos dos minions que son uno dos uno uy, espérate, espérate que me estoy poniendo nervioso me voy a dar esto, hombre ahí vale, los dos picos perfecto ponemos el pico aquí y ahora vamos a hacer el minion de diamante boom ahí estamos minion de diamante perfecto esto lo vamos a guardar para nosotros y el minion de esmeralda chavales pum, 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 pum esto por aquí y esto por aquí pum pim madre mía chaval así sí creo que puedo poner ah, no ostras, no tengo que quitar minions, ¿no? creo que no este de qué nivel era a ver usted, caballero de qué este es el tocho vale, vamos a quitar este vamos a ver tú vente conmigo vente conmigo que contento me tienes vamos a poner primero el diamante os he dicho que iba a maxear el de diamantes, ¿vale? pero vamos a poner los dos tanto el de diamante como el de esmeralda para por lo menos poder tener algo para vender porque las esmeraldas se venden súper caras así que oh, madre mía mira qué bloquecitos me está poniendo mi niño uy, qué guapo guapo trabaja ahí muy bien, ¿eh? guapo ah, el pan, el pan hay que hacerle pan vale, puedo hacerle uno de pan y luego a ver, este tendrá más a ver, a recolectar más ala, el de hierro está full ya vale vamos a pillar esto vamos a ponerles el pan ya pues no quiero tener a mis niños ahí trabajando sin un poquito de pan ahí que mantener vale, un poquito de pan por aquí y este con esto vale, perfecto por esto estos no necesitarán esmeralda, ¿no? porque el diamante y la obsidiana no se pillan bloques creo vamos a ver bueno, ahora cuando pique uno lo veremos madre mía pues súper contentos, chavales hemos avanzado hoy que flipas, ¿eh? o sea, ya tenemos a los dos minos, el de esmeralda y el de diamantes preparados así que perfecto lo que voy a hacer ahora va a ser voy a quitar todos los minos para el próximo episodio y voy a meter los cinco de diamantes ¿vale, chavales? y dejaré uno o dos slots para que podamos utilizar para diferentes países subiendo poco a poco los minos para tener un montón de minos y que nuestro imperio cada vez sea más grande así que chicos el próximo día pillaremos un montón de diamantes haremos una mesa de encantamientos empezaremos a encantarnos y nos vamos a hacer los más chetaos y los más éxitos de nuestro servidor así que chicos sin nada más que deciros no, mañana adiós chau chau